Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal y hoy comienza la nueva temporada, si la temporada de la primavera que... Ay no te puedo decir realmente que es buena, al contrario esta cosa está bien horrible y vamos a ver por qué Para empezar tenemos el pase de leyenda, y si el F-50 no vale la pena, sin duda alguna es un auto basura Un auto que realmente no es competitivo, solamente está de colección, claro si te gusta mucho pues obviamente adelante Pero más allá de eso simplemente será un auto que va a estar en tu garaje arrumbado y ya, más allá de eso no tiene ninguna utilidad Ya hablando de los planos como es costumbre, tenemos 6 planos, 1 gratis y 5 totalmente de paga, ya saben dentro del pase de leyenda Así que vamos a ver cada uno así rapidito para también hablar del evento especial que es totalmente injusto Entre esos planos tenemos el Lamborghini Diablo GT, un automóvil que realmente no vale tus fichas No es que sea malo, malo pero tampoco es que sea bueno, bueno, bueno Y es que era un elite, pero ahí está el problema, era, simplemente el automóvil va a estar arrumbado allí No te recomiendo invertir fichas en el, valía más la pena invertir en el Lamborghini Gallardo Pero a su vez sus paquetes tampoco estaban buenos, así que como tal, mejor espérate a que vengan otros automóviles Y no inviertas en este y no compres tampoco el pase simplemente por los planos del Diablo GT También tenemos al McLaren 600LT Spider, un auto que aún no se ha anunciado como tal como se va a conseguir Muchos dicen que a lo mejor sea un desatado y otros pues mencionan que a lo mejor sea un evento o algo así El punto es que este automóvil aún es un misterio También tenemos al Mercedes AMG, un auto que como tal va a salir en Grand Prix Aún no está disponible, puede ser que a lo mejor el miércoles o el jueves ya esté en el juego Pero, bueno, mucha suerte a todos ya que es un elite clase C Un auto que realmente sí deberías desbloquear porque como dije es el rey absoluto de su clase Y sé que con solamente ver que te van a dar 5 planos de cada uno de esos 2 autos que mencioné anteriormente Podrías verte un tanto tentado a comprar el pase Pero el problema comienza aquí Y es que también te dan planos del Porsche 911 GT2 RS Club Sport Un automóvil que no te va a servir de nada si no tienes la llave Si no tienes la llave esos planos simplemente van a estar ahí Y ya, son 6 estrellas que tienes que subir al máximo para conseguir su llave dentro del evento del Torino Si, de eso vamos a hablar porque también está muy, muy feo ese evento Y es que también tenemos al Jaguar XJ220S En este caso un auto que no vale la pena Es un clase malo, simplemente es algo de relleno y ya También tenemos pues los típicos planos del auto del evento En este caso el Torino Super Sport Y ya, sí, es todo Sí, ya, es todo En este caso el pase de leyenda te voy a ser sincero No vale la pena Más allá de las recompensas ya habituales No te recomiendo que gastes tu dinero en este pase Mejor espérate al que viene después Una cosa que sí me gustó Wow, algo que sí me gustó Y es que el Ferrari F40 también está aquí Pero son 8 planos totalmente gratis Sí, en el pase de leyenda no tienes que comprarlo Sino que estos planos te lo van a dar así gratuitamente Eso está excelente Jeje, excelente Pero hablando del pase ya ahora sí de paga Simplemente no vale la pena No vale tu dinero Te recomiendo mejor que te esperes al siguiente A ver cómo está Pero sin duda alguna el pase de la primavera No merece tu inversión Antes de continuar con el video Vamos a ver si hacer videos en YouTube me da suerte Vamos a ver Que me dan las recompensas Ok Gracias y dámelas Tengo miedo Ayuda No, que feo No, que feo No, ok Que horrible ¿Qué fue eso? Y pa' colmo ni siquiera una pieza de personalización diferente Vale, vamos a ver el siguiente El de Master A ver, a ver, a ver, a ver Multijugador 2 Quiero planos de Lamborghini Gallardo Por favor Bueno, está bien Ay, no Jeje Ay, no, es en serio Es en serio O sea, de todos los autos me diste planos del Salem No manches Y en el paquete de maestros O sea, neta Wow, wow Te superas a ti mismo Muchas gracias El rey, el rey Si pensabas que el evento del GTA Hispano era restrictivo Sin duda alguna el del Torino se superó a sí mismo Y es que como tal Tenemos automóviles que son demasiado complicados de conseguir Claro, a no ser que compres paquetes Pero a su vez no son autos que valgan la pena Por ejemplo, tenemos el 599 XX Evo Este sin duda alguna vale la pena Hasta su casa de llave justo ahora Así que ve a hacerla Para poder conseguir este auto Tenemos también al Ferrari F50 Ya les dije que el auto del PS Sin duda alguna no lo vale Es un auto malísimo También tenemos al Porsche 911 GTS Club Sport Un auto de llave Que si tienes que subirle al máximo Si, ya sé que te lo prestan Pero como dije Invertele fichas para subirlo al máximo Más que nada porque la llave Recuerden que se encuentra ya aquí Ya no está en paquetes Y el automóvil si es que puede ser algo bueno Pero no te recomiendo realmente Que gastes sus fichas totalmente en este auto También tenemos al Mercedes-Benz AMG El automóvil del Grand Prix También el Diablo GT Un automóvil que sin duda alguna no vale la pena Y a su vez tampoco es que todos tengan Otro auto también tenemos el McLaren 600LT Que todavía no se sabe cómo se va a conseguir Y el Jaguar XJ220 Un automóvil que de clase S Que no vale la pena para nada Si hermanos aquí están Estos son los requisitos para tener al Torino Y es que para conseguir la llave asegurada Necesitas hacer un total de 500 objetivos Estos 500 obviamente son todo el evento 100% completo Que a su vez significa un montón de estrellas Pues que tienes que subir Para poder terminar el evento Y pues si obviamente eso no se consigue gratis Ya que como tal tendrías que invertir tus fichas Realmente este evento es muy decepcionante Es un evento muy malo Y si ya me lo esperaba Porque realmente ya veía más o menos Como se tambaleaba el evento anterior Y ver este pues ya Esto ya me confirmó que efectivamente Esa temporada va a estar medio aburrida Excepto por el Grand Prix del AMG Que viene dentro de unos días Más allá de eso realmente No te recomiendo que gastes tus fichas En estos automóviles Porque en su mayoría son autos malos O en su mayoría son autos de llave Y aquí tenemos los paquetes Paquetes que no valen la pena En este caso comenzando con este Que es el paquete del evento Te da dos autos de llave Si dos ya no uno Y en este caso el Diablo GT Es el único que no posee llave Pero a su vez tampoco vale tus fichas No vale tu inversión El Jaguar es de llave Pero tampoco lo vale Es un auto muy malo de clase S Y el Porsche 911 GT2 RS Es el único que podría valer algo la pena Pero ten en cuenta de que tienes que llevarlo al máximo Si 6 estrellas Para conseguir su llave dentro del evento Pero a su vez tienes que invertir Dinero y fichas En otros autos extra Para poder llegar tan siquiera A la etapa donde te pueden dar la llave del Porsche Así que no te recomiendo gastar en estos paquetes Mejor espérate para un futuro paquete Que realmente valga la pena Como el Boss O algún evento de algún automóvil Que posiblemente Este disponible más adelante Y siguiendo con los paquetes Tenemos dos extra Y es que obviamente El Torino iba a tenerlos En este caso A los 190 objetivos Se consiguen desbloquear dos paquetes El primero tiene la llave Y el segundo pues no la tiene Uno de ellos posiblemente cueste 1200 Y el otro 900 fichas Pero ¿Vale la pena invertir? No Ya que como tal Si no tienes todos los autos al máximo Y no consigues la llave asegurada Tendrás que confiar en tu suerte Y digamos que la suerte En este tipo de paquetes Es algo traicionera Ya que como tal La llave del Torino Pues puede que te salga O puede que no Y esas fichas se van a quedar estancadas Yo mejor diría que no inviertas tampoco En este automóvil Si es que llegas Llegas a desbloquear Tan siquiera los paquetes Mejor los dejes pasar Simplemente el auto como tal No vale tus fichas Mejor espérate a que venga No sé El Yesco por ejemplo Ahí si juegate la suerte Porque el Yesco es un muy buen auto O el Tuatara O cualquier otro auto de llave Que realmente sea muy bueno Ahí si Como que más o menos Te recomiendo Que pues empieces Como medio a Pues a hacer pruebas ¿No? De que pues Ok puede ser que a lo mejor Me salga la llave Ok le invierto Algunas fichas Pero Hablando de este auto En particular Realmente siento que no vale la pena Así que por favor Simplemente déjalos pasar No te pierdes de mucho El evento como dije Es muy restrictivo Más aún que el del GTA Hispano Algo que no me esperaba Pero pues bueno Ya ven que Puede pasar cualquier cosa En este juego Basura Basura Mega basura Lo único bueno Que nos ha dado Este inicio de temporada Es sin duda alguna Esta casa La casa del Ferrari 599 XX Evo Mucha suerte a todos El auto realmente vale la pena Es un muy buen clase C Y bueno Yo también voy a tratar De conseguirlo La verdad Estoy muy emocionado Porque me gusta mucho Este auto Así que bueno Mucha suerte Y que el drop Nos ampare Otra cosa que les quería mostrar Era esto Y es que como dije En el video snack Hay misiones Del pase de leyenda Aunque sea gratis Aunque sea de paga Que te piden Que subas de estrellas A un auto Y pues obviamente Si no tienes ninguno A punto de subirle Estrellas Pues creo que esta misión Se va a quedar así Pero Como por eso También les mencioné Que hagan esto Simplemente dejen Los autos así Como listo Para subir estrellas Por ejemplo Yo en el caso De Lemira Pues lo deje así Por mucho tiempo Y de una vez Que se suba La estrella De este auto Que lo conseguí Creo que en la temporada Británica Lo dieron gratis Y aparte lo volvieron A dar gratis En la temporada Que ya no me acuerdo Cuál es En este caso Pues ya ven Ya les subimos estrellas Y ahí está Una misión completa Esa es la recomendación Que yo les di En el video snack Ahora si Pues vamos a la outro O algo así No se En conclusión Ni el evento Ni el pase Merecen tu inversión Guarda mejor Este dinero O esas fichas Para futuros eventos O paquetes Que realmente Valgan la pena Y bueno chicos Hasta aquí termina Este video Espero les haya gustado Ustedes que opinan Comentenlo aquí abajo Así que Mucha suerte A todos los que vayan Por el Ferrari Recuerda suscribirte Si te gustó Este video Y también espero Que te haya ayudado A informarte Un poco más Para ver Que decisión tomar Así que bueno chicos Nos vemos hasta la próxima Y recuerden Tomen agua